Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y aquí estamos en el desafío del mago eléctrico, ¡por fin! Madre mía que mañana de cabreo, si de Greg casi se carga una silla, yo casi me cargo la casa entera y tres iPads. Tres veces me he quedado en once, tres, tres veces, tres. Llevo toda la mañana ahí a tope y al final lo he conseguido. ¿Y luego cómo lo he conseguido? Pues con un mazo pues bastante, a ver dónde voy, aquí. Con un mazo pues bastante clásico al final realmente. He visto las orejas al lobo, he visto que era complicadillo realmente, que había muchísima gente jugando boleros, que había muchísima gente jugando los carneros y he dicho, bueno, pasa nada. Me meto un Zap Bite aquí y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y al final pues mirad, Zap Bite tranquilamente contra Golem, contra carneros con gigante, contra mineros, en fin. Con muchísima, contra trío de mosqueteras. Ha habido muchísimos, muchísimas, muchísimos mazos diferentes. Gente que ha metido Inferno, gente que ha metido Chispita. Os recomiendo que no lo hagáis. Que al final el Mago Eléctrico resetea al Dragón Infernal, al Inferno y a Chispita. Estas son tres cartas que para mí realmente me han sido muy, muy sencillo el ganarlas, ¿vale? Así que nada, aún así lo he puesto. Y nada, y vamos a ver un par de repeticiones. Venga, vamos a ver esta repetición mientras vamos hablando de esta carta. El Mago Eléctrico que para mí está súper chetada. Es una pedazo de carta. Fijaros que yo por lo menos tenía dudas de estos días atrás que habíamos visto algo ya en algún vídeo de Álvaro o en algún vídeo de Chispat y más. Y no me, no, parecía que no, parecía que no. Pero ha sido empezar a jugarla y decir, joder, esta carta está rotísima. Y nada, pues aquí al final lo que he hecho, bueno, pues me ha tirado el golen ahí. Es la última, es la victoria número 12. ¿Qué es lo que he hecho? Pues cambiar lo que es la Princesa por el Mago Eléctrico. Una carta que defensivamente es brutal. Que además golpea muy duro en las torres, ¿vale? Es decir, que cuando llega le quita por cada descarga 200. Cada hilito es 100. Y fijaros que es que rompe muchísimo. A mí me ha encantado. Es decir, es una carta que realmente está dando, está funcionando bastante, bastante bien. Es que me gusta en cualquier mazo. Es decir, además al bolero lo para. O sea, tú le tiras al bolero, empieza a darle y el bolero se queda con el molde, con la piedra en la mano y se queda un rato larguísimo. Lo para. El bolero no es una carta como para utilizar en este desafío. Pero, ya os digo, el dragón infernal, igual, se lo tiras al dragón infernal, empieza a escupirme para arriba. Cuando activa, desactiva, activa, desactiva. Chispita, lo mismo. Tampoco son tres cartas que creo que no debíais de jugar. El bolero al principio lo he estado jugando yo y al final estaba viendo a Álvaro jugarlo y tal, me estaba gustando. Lo metí y al final lo quité porque no. Es decir, hay muchísimas cartas que realmente el mago eléctrico le funciona fenomenal. Y, oye, pues no las juguéis. Fijaros que, por ejemplo, a los esbirros, a muchas... Es el counter de muchísimas, muchísimas, muchísimas cartas. Y, además, una vez que ha defendido, lo metes delante de... Te lo llevas al ataque, lo proteges bien con esqueletitos, con esbirros... Y a mí me ha funcionado fenomenal en este Zap Bite. Esta era la victoria número 12. La ansiada victoria número 12. Y, bueno, pues nada, por fin he conseguido el mago eléctrico. Lo llevo toda la mañana. Fijaros que llevo, pues, cuatro horas jugando. O sea, ya de los nervios estaba ya. Y tres veces en once victorias. Hay un mazo, hay un mazo que me está gustando también mucho. Que lo estoy utilizando en la cuenta de Diego, de mi hijo. Ahora la cambiaré para que lo veáis. Vamos a desbloquearlo. Y porque quiero también intentar desbloquearlo en la cuenta de mi hijo. Y estoy haciendo otro mazo que me funciona... Me está funcionando bastante bien. De hecho, no sé si voy 4-0, 5-0. Ahora lo vemos. Y, de hecho, me lo pasó Mario. Mario, un abrazo para acá, del clan España. Élite España. Y, bueno, pues me lo pasó porque al final realmente, pues, oye, pues nos conocemos de Clash Royale. Estamos en algún chat de WhatsApp juntos. Y me dice 12-0 con este. Hemos quedado para pegarnos porque en ese momento estaba bien calentito. Y he probado ese mazo y me está gustando bastante. Bueno, pues ahí tenéis el 12-0. Vamos a abrir el cofre sin más. Y si queréis cambiamos de cuenta y vemos el otro mazo, ¿vale? Así que, sin más, vamos a por nuestro premio. Los 12. Vamos a ver qué nos sale y si nos da una legendaria y el mago. De momento, 22.000 de oro, ya sabéis. Es lo que tocaba. 7 hornos de castañas. Fenomenal. Hielo, que es una épica. Muy bien. Lanza rocas, otra épica. Nada. 109 gigantes nobles. Digo nada porque al final cuando me va dando de una en una. 117 las comunes, yo creo que ya están. Las especiales, bueno, más épicas. Ya van 4. 23 especiales, que es el golem de hielo. Muchas gracias. Cohetes, 25. Montapuercos, 34. Más épicas, que es el clon. 6. No sé cuántas épicas llevo ya. He perdido la cuenta. Otras 4. Yo creo que ya está a las 11. Quedan 2 cartas. Vale, 757 bombarderos. Y ahora ahí está el mago eléctrico. Y chicos, hay mucha gente que está preguntando. Vale, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues ahora me voy a jugar otra del mago eléctrico. Otra del mago eléctrico. Para intentar subirle al 2, ¿vale? Es decir, me merece la pena gastarme a lo mejor 500 gemas en intentar volver a conseguirlo. Que luego realmente el intentar conseguir el mago eléctrico en algún otro lado. Así que desbloqueado ya está el mago eléctrico. Ya está conmigo. Ya está en casa. Buen cofre este del desafío. Y ahora intentaremos llegar a por otras 12. Vamos a ver. Voy a enseñaros. Voy a cambiar de cuenta rápidamente aquí. No se lo contéis a nadie. Voy a intentar enseñaros. Ahí está. Confirmar. Vale. Ahí está. Y el mazo que estoy jugando ya 4-0. El mazo que estoy jugando es este. Y me está gustando muy mucho, ¿vale? Para el que no quiera jugar un ZapBite, ¿vale? O el que quiera jugar un ZapBite, funciona muy bien. Y si no, este mazo de aquí. De hecho, si queréis, jugamos una partida en vivo con vosotros. Venga, pues venga. Vamos a echar una partida a la 5 y la 6. Quiero desbloqueárselo también. Me apetece desbloquearlo de las dos cuentas en Mr. Luis. Sí lo voy a intentar subir muy mucho. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y este mazo, pues al final, tiene muchos combos. Y ya veréis, a ver, si por ejemplo, pues me sale el... Anda, mira qué bien. He elegido buen carril. Me sale, de momento, voy a dar un par de por mis. Fenomenal. Y, por ejemplo, el mago eléctrico a los carneros. Pues le va fenomenal. Ese, por ejemplo, se lo va a parar sin problemas. Así que, nada. Y de momento este se lo va a comer. Este de aquí. Para irnos a por esta. Fumba. Le damos. Vale. Paramos a su princesa. Apagamos al mago eléctrico. Y, bueno, pues nada. Deciros que me está gustando muchísimo este desafío. Me parece que la carta es una cartaza. Está funcionando muy bien. A mí me encanta. Y, oye, chicos. Intentarlo. Consejos. Intentarlo ya. Intentarlo ya porque dentro de un rato, o incluso esta tarde, me da la sensación de que van a empezar a jugar todos los buenazos. Todos los jugadorazos, ¿vale? Entonces, y la gente se va a empezar a acostumbrar. Y van a salir muchísimos, muchísimos, muchísimos deck que le pueden ir bastante bien a este mazo. Así que, intentar jugarlo. Intentar sacarlo ya del tirón la carta. Porque cuanto más tarde lo consigáis, mejores jugadores. Ah, me ha metido el golem por el montapuercos por delante. No pasa nada. Habrá más y mejores, creo, jugadores. Así que, mi consejo es que lo saquéis e intentéis sacarlo ya de ya cuanto antes. Eh, para que no tengáis que estar luego con las prisas, intentando... Vamos a ver. Ese zapa ahí para este que me estaba haciendo daño. Y al final la princesa esta me va a hacer daño. Sí, me va a hacer mucha pupa. Porque además no tengo nada. Así que le estoy dejando que me apriete. Vamos a tirarle el montapuercos ya para intentar hacer esa de ahí. No nos defendemos. Eh, vale. De momento sí lo voy a conseguir ya. Y vamos a ver si el mago eléctrico aquí para parar todo esto. Bien, uno. Y ahora para parar eso. Y me tiene... Oye, me tiene... Me tiene contra las cuerdas ahora mismo este jugador, eh. Me tiene contra las cuerdas este jugador. Así que nada, vamos a intentar aquí tirarle todo. Ahí. Buen fidebole. Un fideboleazo que le he enchufado. Pero rico, rico, rico. Y ahora hay que defenderse por el otro lado. Metemos el golem. Metemos aquí esto. Vamos allá. Vamos a defendernos. Vamos a montar además un ataque importante. Porque se me acaba el tiempo. Y estoy a muy poquito. Así que tengo muy poquita vida ahora mismo. Así que vamos a intentarlo. Fideboleazo aquí. Fenomenal. Vale. Buena, buena esa. Buena esa. Porque fijaros el mago eléctrico. Cómo le va a bajar bastante de vida a la princesa. Vamos a tirarnos rápidamente aquí para aguantar. Nos tenemos que ir rápido. Sabía que tenía el fideboleazo. Yo también lo tengo. Así que vamos a intentar por todos los medios antes de que lo cicle ganarle. Y sí. Yo creo que sí. Que va a haber ahí justo en el minuto extra. No he pasado mal. Al final me he tenido que concentrar. Os estaba hablando con vosotros. Y casi la lío parda. Así que nada. Victoria que es la 6-0. La 5-0. Ya quiero correr mucho. Y bueno. Pues ahora me quedaré jugando. Seguiré jugando con este mazo. Venga. Vamos a echar otra. Y al final ya os digo. Que intentarlo cuanto antes. O conseguirlo cuanto antes. Porque poco a poco. Pues van a ir despertándose muchísimos jugadores. Ahora mismo. Se está limpiando. Todos aquellos que solo van a jugar la entrada gratis. Y que... Y los malos realmente. O los que no le interesan. Van a dejar de jugarlo. ¿Y qué va a quedar? Pues va a quedar gente. O que no lo ha conseguido. O bien gente muy pro, muy pro, muy pro. Que quiere subirlo a nivel máximo. O al 2 o al 3. Porque vuelvo y repito. Que podemos subir esta carta al 2, al 3, al 4. Es decir. Cuantas más ganes. Tú ganas, 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 ganas. Y puedes seguir jugando tranquilamente este desafío. Tantas veces como quieras. Hasta que te canses. Entonces. Importante. Fijaros que por un 1 de espíritu de hielo. He conseguido parar a su este. A su gigante eléctrico. Y ahora me voy al ataque. Upa. Un rayo tremendo. Cuidado con los rayos. Que los rayos los carga el diablo. Ya sabéis que... Bueno. Es nada. Vamos a irnos por aquí rápidamente. Aunque me quede sin el exil. Pero con el rayo. También tiene poco de exil. Así que vamos a intentar. Ahí. Bien. Fenomenal. Se defenderá. Muy bien. Un par de por mis. Un por mi por lo menos voy a dar. Ahí. Fenomenal. Y ahora con el mago eléctrico a defendernos tranquilamente. Y le tiraremos también el espíritu de hielo. Guay. Ahí está. Pumba. Nos quedamos quietecitos. Eso ya no va a ningún lado. Eso tampoco va a ningún lado. No me llores tío. Que eres ya mayorcito para llorar. Estás mayorcito para llorar. Y... Voy a aguantar. Voy a esperar un poquito. 1600. Lo tenemos en 1600. Y bueno. Pues es un mazo este. Fácil de jugar. La habéis visto. Y que está funcionando. Me está funcionando bastante bien. Vamos a ver si ahora no la liamos. Y así podéis ver. Dos victorias en vivo. Y... Y poco más. Nos vamos a ir rápidamente. Bien. Porque me ha tirado el rayazo. Con lo cual ahora. Mis bárbaros de élite. Se van a enfrentar. Solitos. 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 A todo lo que me aparezca ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Este tap salvador. Vale. Le va a dar un par de por mis. Así que fenomenal. Lo tenemos ya en 1000. Venga chicos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Venga. Vámonos aquí. Rápidamente. Y vámonos con nuestro megasbirro. Y con nuestro mazo. Con nuestro mago eléctrico aquí a defendernos. De momento ya lo estamos bajando al... Bastante. Vamos aquí. Otra vez. Tenemos que defendernos de todo esto. Bien. A mí me parece una carta bastante defensiva además. O sea que fenomenal. Él me va a tirar el rayo. Tengo cuatro. Cuatro cosas ahora mismo aquí dentro. Con lo cual realmente va a quedar vivo. 200. Ya lo tenemos al lanzamiento de Pidebole. Y al lanzamiento de poco más. Así que nada. Congelamos un montapuercos. Y esto va a ser la victoria sexta. Y así hasta las 12. No voy a parar hasta conseguirlo. Tiramos el zap ya. Esta ya está ganada también. Nos hemos salvado. Llegamos aquí para el montapuercos. Para entretenerle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Él tiene un rayo pero no va a llegar. Así que victoria para Papi una vez más. Y ya os digo que este mazo me siento cómodo. El zapbites me he sentido muy cómodo. Y con este también. Así que ya tenéis dos mazos con los cuales se puede ir sumando. 6-0. Voy a seguir jugando ya aquí a lo mío. Tranquilo. Sin la presión de la cámara. Sin la presión de miles y millones de jugadores. Ha habido muchísima gente. Muchísimos youtubers que han hecho directo hoy. Y que se han quedado las puertas. Y es que son buenísimos. Y además los mazos estaban jugándolo bien. Pero han cometido algún error de cara a... Es muy complicado jugar en directo. Es muy complicado jugar en directo. La ha pasado a Degrel. La ha pasado a Álvaro. 11-3. Muy bien. Que ha hecho un 12-2. Así que nada. Enhorabuena a todos los que tengáis el mazo eléctrico. Intentar ganar otra para subirlo al 2. Que sería un puntazo. Y nada más. Espero que os haya gustado. Darle al like. Compartir. Pasar los mazos. Y en Twitter nos vemos. Luego os pongo a ver qué tal quedé con esta. Sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. Partida de Casos Clans. Estudios avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.